Peruanos, peruanas, este domingo 29 de octubre, ven a la gran campaña nacional gratuita contra la anemia para todos los niños menores de 3 años y gestantes. No te olvides, este domingo estamos en este gran evento de salud. Juntos goleamos a la anemia. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.